La directiva del Colegio Médico Dominicano Filiar Santiago se reunió para llamar la atención del gobierno por las constantes agresiones que están siendo víctimas los galenos. El fin de semana se nos informó sobre una agresión de la que fueron objeto dos médicos en la República Dominicana. Nosotros como junta directiva entendemos que debe haber una exhaustiva revisión sobre la forma en la que se está conduciendo la Policía Nacional y parte de lo que son el Ejército Nacional. Eso llevó a que la junta directiva nacional hiciera una sesión extraordinaria el día de ayer. En esa sesión se decidió que habrán marchas, una marcha hacia el Palacio de la Policía Nacional, tanto en Santo Domingo como en Santiago, la cual será llevada a cabo el martes de la semana próxima a las 10 de la mañana. Varios médicos de la región del Cibao han sido agredidos por parte de algunos miembros de la Policía Nacional. Hace un llamado al presidente para que intervenga en la solución de esta problemática que está afectando al personal de la salud. De Santiago, de los 30 caballeros, Cristian Rodríguez, EN Televisión. ¡Suscríbete al canal!